Shinzo bo Sasageyo Todas las imágenes que han salido Que claramente no están en alta calidad Pero te aviso que vamos a hablar con spoilers Ya que pues vamos a platicar A qué momento del manga pertenece Por lo tanto si aún te guardas la sorpresa Pues con cuidado De igual manera se ha liberado un trailer Muy importante que es el de Vinland Saga Otro proyecto que estaba En WIT Studio en 2019 Y que recientemente en el 2021 se anunció que MAPPA lo tomaría y retomaría Con una segunda temporada Por lo tanto esta semana Salió el trailer de Vinland Saga Y su fecha de emisión Para enero del 2023 Ya el próximo mes comienza Así que ya sabemos un poco De los tiempos de MAPPA Esperamos que el trailer de Shingeki Por estas nuevas imágenes salga pronto Sin embargo el primer Proyecto de MAPPA para este año Será Vinland Saga Así que esperar más noticias Paulatinamente de lo que será Shingeki no Kyojin Las primeras imágenes En adelanto que tenemos Son del manga 132 Lo que sería el segundo episodio De esta nueva parte Acá tenemos los momentos Importantes con el avión Y también con Hanji Soe Sacrificando su vida Al enfrentarse a los titanes colosales Vemos la animación De esos últimos momentos Antes de que arranque El aeroplano Siendo el sacrificio De la comandante de la legión Y la primera vez Que Levi ofrece su corazón De ahí Tenemos un boceto Del capítulo 133 Que sería el tercer episodio Titulado Pecadores Cuando están en la dimensión De Emir Fritz Ya habíamos tenido El arte del Blu-ray Que representaba este momento Otro vistazo extraordinario Es cuando vemos Al titán bestial Del manga 134 Que es cuando Eren Comienza a manifestar El poder de los 9 titanes Ya que este elemento Del cuello Que tiene el titán bestial Es como estarán Los titanes De épocas pasadas Podemos ver Que el CGI Aún estaría presente En el moldeado Al menos de estos titanes Pero yo tengo mucha fe En como vamos a ver Al resto de otros titanes La última clara referencia Al manga Es cuando Armin Trata de levantarse A sí mismo Y ve su cuerpo Inerte tirado Reclamando el porqué No está haciendo nada Siendo los momentos Importantes Antes de la conclusión Y por último Lo que más llamó la atención Fue la animación Del Eren pequeño En lo que parece ser La despedida Con Mikasa De hasta pronto Eren Los que habrán leído El manga 138 Sabrán lo importante Que es La primer viñeta Con Eren y Mikasa Bajo el árbol Pues ya tenemos Este devastador Momento Animado Un vistazo A lo que será La despedida de ambos Y esta conexión Con el primer capítulo Estaría al pendiente De este programa 100 cam Porque me parece Muy similar A los programas especiales Que le dedicaban A Hajime y Sayama Y también A la producción Con Wit Studio De verdad Creo que el trailer Se encuentra cerca Y solo es cuestión De tiempo Ya que así también Fue cuando forraron Toda la estación De tren Con bocetos De Shingeki Eso ha sido todo No olvides de suscribirte Y Shinzo wo Sasageyo También quiero anunciar Cómo vamos a dar Esta revista Contiene el capítulo 69 a color Y el manga 139 En la impresión Original japonesa De Shingeki no Kyojin Capítulo 139 Que es el final De Attack on Titan Es un tamaño Impresionante Para Puedes leer El final de Shingeki La voy a sortear Entre los miembros Del canal Así es Entre los suscriptores De paga Ya que ha activado Esta función Y todas las personas Que se suscriban Voy a tener su nombre En un papelito Y pues lo voy a sacar En marzo Así que sin importar Si paso los 400 mil Suscriptores O cuantos tenga Va a ser Entre los miembros Que hayan aportado Económicamente al canal Así que tienen tiempo Para suscribirse De esta manera Y puede ser Únicamente por un mes Pero si están más meses Voy a tener su nombre En tres papelitos Diferentes Ya sea que colabores Con el canal Un mes O varios Puedes participar Por la revista Por lo tanto Va a ser Únicamente Entre los miembros Del canal Y aún tienes tiempo De suscribirte Ya que hasta La tercera semana De marzo Voy a dar a conocer Al ganador Para que tengan chance De suscribirse De esta manera La tercera semana